Hay cinco años que sucedió eso, déjame ya, yo no tengo la p*** de Salvador y Ernesto. Entre los famosos siempre ha habido muchísimos contratiempos, y aunque han pasado literalmente décadas entre ellos, algunos de estos aprietos siguen vivitos y coleando. Tal es el caso del famosísimo encontronazo entre Lucía Méndez y el cantante José Luis Rodríguez El Puma. A pesar del paso de los años, ellos no han podido dejar atrás las tensiones que tuvieron hace décadas. Cada cierto tiempo ellos reviven sus diferencias con nuevas polémicas. Nadie es responsable de tus actos y ya déjame en paz, José Luis Rodríguez. La cantante mexicana nuevamente dio una entrevista con unas muy fuertes declaraciones. En esta ocasión Lucía Méndez no se quiso quedar callada y se metió al contratiempo que tiene El Puma con sus hijas mayores. Y no puedo comprender cómo maneja tanta mentira. Lucía Méndez a través de una entrevista telefónica aseguró que El Puma es un hombre de doble moral. Incluso le pidió que en vez de estar hablando de ella, que mejor se dedicara a reconciliarse con sus propias hijas, ya que ese es un contratiempo, al cual él le debería de dar toda su atención. ¿Qué es el tiempo para conciliarse con sus hijas? ¿Debería de conciliar ese tiempo que habló de mí? Han pasado más de tres décadas desde que Lucía Méndez y José Luis Rodríguez, El Puma, compartieron grabaciones en una producción de Televisa que se llamó Tú o Nadie. De un momento a otro, en esta telenovela, El Puma abandonó las grabaciones. Esto tras enterarse que supuestamente la actriz tenía una relación con su entonces manager. Hace unos momentos, cuando Lucía dio su versión de los hechos, dijo que cómo era posible que El Puma trajera una Biblia para todas partes y que nunca dijera la verdad, que por esta razón ella comprendía bastante bien el hecho de que sus hijas se pregunten de dónde saca todo lo que dice y todo lo que inventa. Que se comentó y hasta Arnesto mismo me lo dijo por infusuridad. Lucía Méndez contó que El Puma dejó la telenovela simplemente porque no se sintió a gusto, porque él quiso y se fue. Punto. Hay cinco años que sucedió esto, déjame ya, yo no tengo la p*** ni Salvador ni Ernesto ni Teleriza. Esta entrevista de Lucía Méndez fue en respuesta a la que dio José Luis Rodríguez El Puma. Él estuvo platicando con Gustavo Adolfo Infante que cuando en 1985 él llegó a nuestro país a protagonizar la telenovela Tú o Nadie, él terminó decidiendo no participar en la producción. A pesar de que ya se habían grabado algunos capítulos, El Puma dijo que creía que Lucía Méndez sí estaba teniendo una relación con su mánager, eso a él le incomodaba bastante. Fue en este momento que el cantante de Agárrense de las manos destacó que su mánager habló con Ernesto Alonso, esto para ver si podían llegar a un acuerdo, ya que quería tener los mismos beneficios que Lucía en la telenovela, pero a él se los negaron. Fue en este momento que El Puma tomó la decisión de simplemente no hacer la telenovela. Hasta este momento El Puma no ha reaccionado para nada a la entrevista que dio Lucía Méndez, pero es bastante probable que lo haga. Así que yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros, porque inmediatamente nosotros te contaremos los últimos detalles. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.